Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer 5 minutos de entrenamiento. Si solo tenés 5 minutos, hacelos. Aprovechalos. Pero antes, apretá en suscribirte para enterarte de todos los videos gratuitos que hago cada semana. Y si querés un poco más, apretá en unirte y vas a tener clases conmigo en vivo. Cada semana, todos los meses cambiamos las temáticas. Es súper accesible. No te pierdas la oportunidad. Vamos a empezar. Primero nos vamos a tomar unos 30 segundos para aflojar el cuello hacia un lado, hacia el otro. Nuestro cuerpo es nuestro instrumento. La laringe está dentro de nuestro cuerpo. Y si no conectamos con nuestro cuerpo, estaríamos dejando a un lado una gran parte de lo que produce el sonido. Aflojamos los hombros, el cuello. Aflojamos un poquito la mandíbula. Esto es muy rápido la lengua. Sacamos y metemos. De vuelta. Bien, nos vamos a poner de pie. Vamos a movernos un poquito, a sacudir los brazos. Vamos que tenemos solo 5 minutos. Movemos, 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 movemos. Eso, pum, para arriba. Pueden saltar. Dale, dale un poquito más, un poquito más. Energía. Vamos, vamos, vamos. Y vamos a arrancar. Se quedan de pie para los que están de pie, para los que no pueden. Se queden sentados, pero bien derechos, abriendo la caja. Así el torso bien abierto. Y vamos a empezar con toda, porque tenemos 5 minutos y los vamos a aprovechar al máximo. Así que... Y vamos. Está pleno. Bien, y vamos a hacer lo siguiente. Vibración de labios, que es muy fácil. Para el que no pueda, lo hace con R. Mujeres acá. Hombres acá. Va. Seguimos. Y en derechos, abro. Voy hacia arriba. Empiezo a pasar la voz a la cabeza. Sigo así. Muy bien, un poco más. No pierdan esa energía. Si necesitan flexionar las rodillas, háganlo para llegar a los agudos. Dos más hacia arriba. Y... Y bajamos. Vamos, 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 que es poco tiempo por efectivo. Seguimos así. Sigo abriendo internamente. Seguimos así. Y... Seguimos así. Eso es, muy bien. Un poquito más. Y el último. Bien, ahora vamos a seguir, ¿sí? Seguimos con la música esta. ¿Qué hacemos? Repito. Este va a ser fácil, pero largo, ¿sí? ¿Estamos listos? Seguimos así. Y... Eso es. Vamos, que queda muy poco tiempo. Usen esos músculos. Cierren bien las cuerdas vocales. Vamos, dos más para arriba. Una más. Y ya casi terminamos. Y bajamos. Sigan ustedes. Abran, ¿sí? Como si bostezaran un poco. Esa sensación. Una más. Y el último. Muy bien. Felicitaciones por entrenar tu voz. Aunque sean cinco minutos. Esa gotita de agua que le ponemos a la planta diariamente es la que hace que la planta crezca fuerte y se mantenga a lo largo del tiempo. Si nosotros localizamos un día, tres horas, pero después durante la semana no lo volvemos a hacer, no sirve tanto que hacer. Aunque sea cinco minutos diarios. Recordá ser feliz que esta vida es muy corta y si podés hacerlo cantando, mucho mejor. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Asi. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.